...juicios sin precedentes tienen los ojos del mundo en el Vaticano. Por primera vez en la historia fue enjuiciado un alto jerarca de la Iglesia acusado de abusar sexualmente de menores de edad y de poseer pornografía infantil. Pero en este caso será la ley canónica la que se encargará de hacer justicia a favor o en contra del ex nuncio Joseph Wesolowski. Galo Allano tiene los detalles de lo que ocurrió hoy en la corte. La silla en donde hoy el ex nuncio Joseph Wesolowski debía enfrentar las acusaciones de abuso de menores y posesión de material pornográfico estuvo vacía en la corte vaticana, justo cuando los magistrados pretendían iniciar un proceso legal en su contra para impartir justicia en uno de los territorios en donde nunca antes se había cuestionado de esta manera la integridad de sus miembros. Pero en un hecho histórico el Papa Francisco ha dado luz verde para que el ex diplomático de la Santa Sede responda a cinco delitos que presuntamente los cometió cuando ejercía su rol como representante del Vaticano en la República Dominicana. Es un paso más de los que ha estado tratando de dar el Papa Francisco para que se pueda ir tras aquellos que de alguna manera han abusado de víctimas en la Iglesia Católica. En efecto hay evidencia que vincula a Wesolowski, un alto jerarca de la Iglesia Católica de origen polaco, actualmente de 66 años de edad, de abusar sexualmente de menores durante su estadía en el Caribe de 2008 a 2013. También fue descubierto con grandes cantidades de archivo de pornografía infantil mientras estaba en Roma entre agosto de 2013 y septiembre de 2014, tras ser destituido como nuncio. Pero durante el primer día de su juicio, el imputado no se presentó porque se encuentra hospitalizado desde el viernes. El tribunal fue advertido de que tenía una enfermedad repentina, por lo que no fue capaz de llegar, dijo una de las periodistas, que estuvo en la sala del tribunal. Incluso el abogado defensor admitió que ni él mismo sabía que su cliente estaba enfermo. Estuvo a estar en unas cortes que son de tipo canónico, es decir, están amparadas por el derecho canónico y el tribunal es sacerdote de quienes lo van a dirigir. O sea, ellos tienen de alguna manera su propio código. Código que ha sido ampliamente criticado por las víctimas de estos religiosos pederastas, porque muchos creen que sacerdotes juzgando a sacerdotes podría ser un proceso cuestionable. Es lo mismo que las dictaduras militares en Latinoamérica, los mismos militares han hecho los mismos juicios contra militares. Entonces dice, ahí no habrá claridad, entre ellos mismos se pueden ocultar cosas. El juicio fue pospuesto hasta nueva orden y esta situación ha generado reacciones de rechazo en República Dominicana porque aseguran que estos supuestos problemas de salud son simplemente estrategias para evadir y entorpecer el juicio. De ser encontrado culpable, el ex nuncio podría enfrentar una pena de 6 a 7 años en prisión. Seguimos contigo, Aranza. Galo, gracias por esta información.